Yo, baby, ok, dice Danilo, tranquilo, baja Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Siempre noten la mirada que viene a responder Y que anda cega loca por saciarla, sé Voy a demostrarte lo que es un hombre Para darte como es, eh, eh Yo sé que tú quieres bailar con este nene Quiero ver lo que esa caja de Pandora tiene Si la pasamos bien y te entretienes Después de aquí yo pago lotes Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad DJ Demente Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Yo pongo a sudar, se te corre el maquillaje Me pide que suba, no le baje Los pilotes del traje se me pillan en mi hebilla Perreando con cola, dice, en una esquina Es que, tú tienes un tatuaje muy provocativo Es que estás muy sólida y yo me activo A darte, pam, pam, a darte duro por letra Dale, mami, que esta noche nos vamos a matar Ok Esta noche, mami, nos vamos a matar Ok Esta noche, mami, nos vamos a matar Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bailar Ella me dice, vamos a perrearle en la oscuridad Yo quiero darle, con disimulo, empezamos a bellaquear La agarre por la cintura sutilmente Miro para abajo el nalgaje que me enciende Ella dile, DJ demente, como es que estamos Pagando tragos y perreando hasta abajo Mmm, esa gata está bien rica Bien, bien rica Mmm, esa gata está que estilla Esta que estilla Sí, esa gata está que estilla Mera, estamos por encima Papi Danilo DJ demente, rajando el beat Dímelo Venimos la discoteca a partir Esa gata está que estilla Dímelo Dímelo a B Aja Carolina Y Trujillo en la casa Willy Bish Y Trujillo Y Trujillo en la casa